Egresado también de la Escuela de Espiritualidad y Vida Interior. Aquí los dejo con ustedes, él va a presentar su tema. Así es, soy Vicente González del Movimiento Laical Interdiocesano de Espiritualidad y Vida Interior. Buenas noches. A mí me tocó compartir con ustedes un tema que se llama El Espíritu Santo en el Drama Interno del Hombre. Antes de empezar a hablar sobre el tema, quiero hablar un poquito de a quién nos estamos refiriendo. Se trata de ver quién es el Espíritu Santo. Saqué aquí unas citas del Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral número 40 nos dice así. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas. Y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Hace rato decía por aquí el compañero, el maestro Héctor, que los niños por ejemplo sí le dicen, la palomita o el fuego. Es bonito, es bueno eso. Y que se empiecen a acercar, que tengan un acercamiento a Dios, aunque sea por ese lado. Pero tienen a sus papás. Y él lo decía, nosotros hemos ido creciendo. Y conforme hemos ido creciendo, hemos ido obteniendo muchos conocimientos en lo que concierne a nuestra vida material. Pues así igualmente tenemos que evolucionar nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida católica y más aquellos que somos papás y tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Dios. Él nos los dio y regresarlos a Dios. Por eso tenemos que ser un poquito más amplio en nuestro conocimiento hablando de Dios. Nosotros no nos podemos quedar, por ejemplo, yo cuando tenía, no sé, 8 o 9 años hice mi primera comunión y me dieron una religión para un niño que va a ser su primera comunión. Se podría llamar una religión para un menor. ¿No me puedo quedar en esa comprensión? Tenemos que ir evolucionando nuestra manera de pensar de Dios. Decía el compañero Héctor, que se ve como el fuego, que se ve como el viento, dedo, agua, unción. Hay muchas maneras de mencionar al Espíritu Santo. Pero esto es en cuanto a las operaciones que conocemos nosotros del Espíritu Santo y para poder entender o aterrizar y comprender esas operaciones. Pero no quiere decir que porque digamos que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma en el bautismo de nuestro Señor o bajó en lenguas de fuego sobre los apóstoles, el Espíritu Santo en sí no es fuego. El Espíritu Santo en sí no es una paloma. Y eso es lo que quiero que veamos ahorita. Para empezar el tema, porque hablamos del Espíritu Santo en el drama interno. Ya nos iremos al drama. Ahorita estamos empezando con lo que es el Espíritu Santo. En el capítulo 43 del Catecismo de la Iglesia dice, ¿Qué nos está diciendo aquí el Catecismo de la Iglesia? Es más fácil que nosotros entendamos a Dios o podemos comprender a Dios desde lo que no es. Podemos acertar más. Yo puedo decir, Dios no es oscuridad. Dios no es maldad. Y de esa manera podemos entenderlo un poquito más al decir nosotros, yo conozco a Dios y hablo de Él así porque sé lo que es. Es muy difícil para un humano por quien es Dios entenderlo. Por eso yo les decía, nos lo han presentado en una evolución de nuestra doctrina católica, pero eso es una evolución, tiene que seguir evolucionando con unos íconos según su operación. Pero eso no es lo que es Él. Lo único que quiero darles a entender es que nos quedamos cortos. Que si todos los ángeles del cielo, junto con todos los humanos del mundo, incluyendo a la Virgen Santísima, quisiéramos dar una definición, decir quién es Dios, nos quedaremos cortos. Por eso dice el Catecismo, lo podemos conocer por lo que no es. En el Antiguo Testamento se le conocía a Dios como el Adonai, como el inaccesible, el poderoso y a veces hasta decían el terrible. Bajaban la cabeza las personas cuando se referían a Dios y se postraban en el piso porque había un respeto en aquellos tiempos. Hoy nosotros conocemos a un Dios que se anonadó, lo dice la Sagrada Escritura, negándose las prerrogativas de su condición divina. Se anonadó, haciéndose semejantes a los hombres en todo, excepto en el pecado. Se anonadó, se acercó hacia nosotros, se nos quiso comunicar y dar Dios. Pero no porque Dios nos haya amado y Dios se nos quiera comunicar y se nos quiera acercar a nosotros, por eso deja de ser quien es. Dios es y sigue siendo el creador del universo, es el mismo Dios, no estamos hablando de tres dioses. No conocemos a tres dioses ni lo confesamos tampoco en nuestra fe, en el credo. Confesamos un solo Dios en tres personas distintas. Entonces cuando nos referimos al Espíritu Santo nos estamos refiriendo a ese Dios creador, a ese Dios omnipotente, a ese Dios que sostiene nuestra existencia, que si un solo segundo dejara de pensar en alguno de nosotros desapareceríamos. El Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, que con su aliento nos da vida. A Él es al que nos referimos. Tenía que hacer esta pequeña aclaración a entrar en el tema. Me ha tocado platicar con amigos que de repente me dicen, oye, fui y estuve con Chuyito. Y yo le digo, ¿con Chuyito el de la tienda? No, con Chuyito, con el Señor. No es malo que le tengamos confianza a Dios. Dios es nuestro papá. No es malo que le tengamos, que tengamos un acercamiento. Pero que la paloma o que Chuyito. Y me toca ver cómo la gente entra al templo y muchas veces pasan derecho y la primera persona que ven saludan y se ponen a platicar con Él, siendo que la presencia de nuestro Señor está en el Sagrario. Por esta falta de conocimiento de Dios, es por lo que hemos perdido el respeto a lo sagrado. Muchas personas entran y se van directo, si está, por ejemplo, aquí está San Salvador Reyes, a saludar al Santo y no al Rey de Reyes y Señor de los Señores que está aquí. Esa es la primera parte donde quería yo hablarles por qué es necesario primero, antes de hablar del Espíritu Santo, para ver de quién vamos a hablar y poder ahora sí tratar de entender a nuestra limitada capacidad humana de qué se trata este tema. Dice un gran santo que muchas personas hoy se encuentran en el purgatorio y estarán por largo tiempo en el purgatorio simplemente pagando las irreverencias cometidas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para estar muy abusados con esto y llevarles a nuestros hijos la instrucción que se necesita. A lo mejor como papás, instruirnos nosotros para poder instruir a nuestros hijos. Y digo, no es malo que haya esa confianza con Dios. Es buenísimo, es hermoso que haya esa confianza, como decía el Maestro. Es que se acerquen confianza, sí. Pero hay un dicho que dice humanamente hablando, no sé si lo han escuchado, que dice háblame de tú, pero trátame de usted. Ahora vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Las personas de la Santísima Trinidad no son solo nombres que se le dan a Dios, sino que realmente son muy distintos entre sí. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Y esto que sean diferentes personas no quiere decir que estas personas se repartan la única divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo forman una unidad, una sola unidad en Dios. Y son relativas una persona de la Santísima Trinidad a cualquiera de las otras dos. Por eso nosotros vemos y sabemos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo lo decía. Mira las obras que yo hago. El Padre es el que las hace porque está en mí y yo estoy en el Padre. Por eso sabemos que el Padre está todo en el Hijo, el Hijo está todo en el Padre, el Padre y el Hijo están todo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo todo en el Padre y en el Hijo. No se dividen. Es un solo Dios. Eso es lo bonito, lo importante de saber que la misma adoración tiene que ser en nosotros trinitaria. Tenemos que adorar y lo decimos también cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos rezando el creydo, decimos con una misma adoración y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra adoración debe ser por lo tanto trinitaria, amar al Padre, amar al Hijo y adorar al Padre, adorar al Hijo y al Espíritu Santo de la misma manera, ya que nosotros estamos en comunión con cada una de las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son cada uno un principio diferente de nosotros como criaturas, son un solo principio. Las obras que realiza cada persona de la Santísima Trinidad son de voluntad trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo que quiere el Hijo, lo que quiere el Padre, lo que quiere el Hijo y el Padre, lo que quiere el Espíritu Santo. Las obras son comunes a las tres personas, pero hay ciertas obras propias que sin ser exclusivas se atribuyen a cada una de las personas. Pero las obras son trinitarias y son comunes a las tres personas. Lo que quiere uno, lo quieren los tres. El designio amoroso del Padre de salvación, redención, de creación, salvación, redención y santificación de nosotros, lo realizan operativamente las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Pero esto no quiere decir que las otras dos personas de la Santísima Trinidad no más lo realicen, sino que también es su propio designio amoroso de cada uno de ellos dos. Por eso la Iglesia nos dice que hoy existe una necesidad de una nueva profundización de la doctrina sobre el Espíritu Santo. Al estudio de la Cristología debe seguir un estudio nuevo del Espíritu Santo como necesario complemento a la misma doctrina. Nuestro Señor Jesucristo habla de la venida del Espíritu Santo en directa relación con su partida. Nos dice, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, pero si yo me voy, se los enviaré. Nos dice, conviene que yo me vaya. Nos presenta su pasión y su muerte de cruz nuestro Señor. Común bien. Y nos explica en qué consiste el valor de su muerte redentora. Esta constituye la condición para que se cumpla el plan salvífico de Dios que tendrá su coronación con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá cuando Cristo se haya ido por medio de la cruz. Vendrá entonces como causa de la redención realizada por nuestro Señor Jesucristo. Por voluntad y obra del Padre. La entrega que Jesús hace al Padre hasta la cruz por amor a su Padre, por el honor ofendido a su Padre y por amor a nosotros, siempre ha sido impulsada y llevada por la acción del Espíritu Santo. Entonces no tiene nada de raro que si el Espíritu Santo fue el que lo movió a entregarse en esa donación al Padre y a nosotros, porque no sé si lo alcanzamos a ver, pero al Espíritu Santo se le conoce también algo más cercano, se le conoce como don. Mucha gente dice que es el don del Espíritu Santo, pero es más bien la persona don. Porque un don es creado y el Espíritu Santo es increado. También al Espíritu Santo se le conoce como amor, pero más que amor es la persona amor. Estamos hablando de la persona don, de la persona amor del Espíritu Santo. Por esa persona don, la Santísima Trinidad se expande y sale de sí y se nos comunica a nosotros, a través del Espíritu Santo, de la operación del Espíritu Santo. Y como la obra es común de redención para nosotros y de santificación, nuestro Señor al partir no nos podía dejar huérfanos, y nos deja al Espíritu Santo, que va a realizar la misma acción o semejante acción, semejante acción a la de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, con nosotros. Veamos algunas citas que nos dice nuestro Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Estas son directamente Tomás de la Escritura. En una dice, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes, para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y en ustedes está. Y en otra cita nos dice, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que yo les he dicho. En otra cita nos dice, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Y en otra nos dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Hay algo muy importante, por eso resalté en el primer versículo que dice nuestro Señor, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, otro. O sea, no dice, les enviará un paráclito, otro paráclito. Ahora, la palabra paráclito viene del griego paracletos y significa abogado, mediador, defensor, consolador. Con estas palabras Jesús mismo nos está diciendo que el primer paráclito es Él y que la acción entonces, si Él es el primer paráclito y el otro va a ser igual de defensor, de abogado, es semejante la acción del Espíritu Santo que va a realizar en nosotros. Está en nosotros para enseñarnos a orar, para enseñarnos a acercarnos a Dios, como intercesor también. El Espíritu Santo es quien después de la partida de Jesucristo enseñará y recordará todo lo que nuestro Señor nos ha dicho. Dice mucha gente, es que el Espíritu Santo me iluminó, ¿y qué te iluminó? Esto y esto, oye, pero esto no va en la Escritura. No, pero es que el Espíritu Santo ilumina. Sí, pero Dios no se puede dividir, Dios no se puede pelear. Lo que el Espíritu Santo nos va a recordar o nos va a enseñar es lo mismo que Cristo nos dijo, pero en nuestro tiempo y a cada persona, a la manera que Cristo quiere que se aplique, que nuestro Señor Jesucristo quiere que se aplique en nuestras vidas. No hay una revelación nueva. No va a existir jamás una revelación que el Espíritu Santo le dijo a fulano o a sultano, diferente a la única revelación, a la revelación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor era el guía visible para los apóstoles. Después de su partida nos deja otro guía, pero un guía invisible, pero perceptible. Un guía invisible, pero que se siente, que está vivo dentro de la iglesia, que viene con sus dones, con sus carismas, y lo hemos visto nosotros en acción dentro de la iglesia. Es el que ha seguido conservando a la iglesia. Fiel en la iglesia, el depósito de nuestro Señor que nos dejó la fe a través de los obispos. Nuestro Señor nos dice también, antes de su partida, que el Espíritu Santo nos recordará lo referente al pecado, lo referente al juicio y lo referente a la justicia. En este momento, cuando nuestro Señor habla de esto, dicen los exégetas que se refiere al pecado del pueblo que, siendo su propia familia, su propio pueblo, su pueblo judío, no le recibió. Más aún, lo condenaron a muerte y a muerte de cruz. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y este pecado es el que el Espíritu Santo convencerá al pueblo. Por eso en Pentecostés, Pedro sale y su primer discurso es, vino el Señor, Él era Dios, era el Hijo de Dios. Y ustedes, en vez de recibirlo, lo mataron. Les está diciendo, les está haciendo reconocer, la primera obra del Espíritu Santo en San Pedro es el de reconocer al pueblo su pecado. No reconocer al Señor y matarlo. Y uno dice, ah bueno, pues ese fue el pecado de ellos. Ese fue el pecado de los judíos que no lo reconocieron y no lo recibieron y lo mataron. No, la redención es universal. Por la universalidad de esta redención, que quiere decir que Cristo murió no por ellos, nada más. Lo decía el Maestro, por todos los que sean hasta el último hombre que habita la faz de la tierra y el último pecado que se cometa, Cristo ya lo pagó en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros tenemos acción directa, hablando de la muerte de Cristo en la cruz, tenemos relación directa con la muerte de cruz de Cristo. Y tenemos una relación indirecta con aquellos que no lo reconocieron y lo mataron. Directa porque por nuestro pecado murió. Indirecta porque por causa de nuestro pecado tuvo que suceder todo esto para que se cumpliera la Escritura, dice el Señor. Entonces tenemos relación directa con el pecado al que el Espíritu Santo nos viene a aclarar. Ahora, lamentablemente en estos tiempos, ahorita vamos a entrar a lo que es el drama, ya vamos a la tercera parte, vamos a entrar a lo que es el drama del hombre. Lamentablemente, el drama interno del hombre, lamentablemente en estos tiempos el hombre no quiere reconocer todavía a Jesucristo y no quiere recibir nada de nuestro Señor. Estos son todos aquellos que cierran su corazón, que se materializan en este mundo, que se dejan guiar por otras cosas que no son del Señor. Señor, estas personas que viven así, o que vivimos así, o que en muchas ocasiones hemos vivido así, aunque el día siguiente somos hombres nuevos y al rato volvemos a caer por nuestra debilidad humana. Intentamos y luchamos vencer este pecado, pero no podemos. No podemos, se puede con la gracia de Dios, pero seguimos en esta lucha. Y en esas ocasiones, o en esos momentos en que pecamos, nosotros no queremos recibir a nuestro Señor. Leemos en la Escritura que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. La humanidad quedó herida por el pecado original. El pecado original nos deja una herida que se llama concupiscencia, que es la tendencia hacia el pecado de la carne o el apetito desordenado de los placeres. Estamos heridos, estamos heridos, estamos con la gracia de nuestro Señor y estamos caminando, pero nuestra humanidad quedó herida. Y por esta concupiscencia buscamos los bienes o los placeres del cuerpo muchas veces, y no los del Espíritu, no los placeres del Espíritu, los gozos. Que aquí habría que aclarar otra cosa, es muy diferente placer a gozo. Y lo hemos experimentado todos. El placer es momentáneo y se vive en la carne y el gozo es en el Espíritu. Y dura, y dura hasta para toda la eternidad. Aquel que tuvo un encuentro con Cristo y sintió en su corazón el gozo del Señor o del Espíritu Santo, lo conserva y lo conservará en su mente por toda la eternidad. Y el placer se nos olvida porque pasa. El hombre es un binomio, un binomio que está formado por alma y por cuerpo. Yo no soy un espíritu, porque si fuera un espíritu sería un fantasma. No soy solo un cuerpo porque sería un cadáver. Como dice el maestro en el cementerio, dormido en espera de la resurrección, pero sería un cadáver. Yo estoy formado por cuerpo y por alma. Yo soy un binomio. Y aquí vamos a ver algo que nos dice nuestro hermano San Pablo. Hablando de ese binomio que somos, soy carne y soy espíritu. Y ahí está el drama interno del hombre. Dice, por eso nuestra carne permanece en continua lucha contra las apetencias del espíritu. Y el espíritu permanece en continua lucha contra las apetencias de la carne. San Pablo nos dice en Galatas, por mi parte les digo, si viven según el espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Y el espíritu tiene apetencias contrarias a la carne. Y es palabra de Dios. Y nos habla San Pablo de algunas de las obras de la carne. Dice que son, por ejemplo, la fornicación, la impureza, el libertinaje. Estos pecados directamente relacionados como pecados de la carne. Y nos habla de otros que salen del corazón. Y dice que son los odios, las discordias, los celos, la ira, las divisiones y las envidias. Si somos un binomio, cuerpo y alma, y nuestro cuerpo, las obras de la carne, tienden hacia el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Discriminar a nuestro cuerpo? ¿Detestar a nuestro cuerpo? Claro que no. Porque somos precisamente un binomio formado de cuerpo y de alma. Aquí de lo que se trata es que el espíritu de cada uno de nosotros tome dominio sobre el cuerpo. Porque si el cuerpo, nos lo dice San Pablo muy claro, toma dominio sobre el espíritu, el resultado es muerte. Y muerte eterna. Y muerte aquí. Y muerte engendrada alrededor de nuestros hijos y en todos nuestros familiares. Se va expandiendo. Por eso nosotros no tenemos que odiar a nuestro cuerpo. Pero tenemos que hacer una ascesis, una lucha contra nuestra carne hasta el final de nuestros días. Y un día le pregunté a mi director espiritual. Le dije, oiga, yo tengo esta pasión dominante y no puedo con ella. ¿Cuándo se me va a quitar? Yo estoy lucha y lucha. ¿Cuándo se me va a quitar? Y me dejó bien tranquilo porque me dijo, tres horas después de que te mueras. O sea, no se me va a quitar. Voy a estar en una constante lucha contra mis pasiones, contra mi cuerpo, en el espíritu. Pero ayudado por el Espíritu Santo. Impulsado. Esas gracias que Dios nos quiere dar y que no recibimos es lo único que nos va a ayudar a superar nuestro pecado. El convencernos de nuestro pecado y con la ayuda de él superar nuestro pecado. Se trata entonces de que libremente optemos por la vida. Siendo dóciles y sumisos a la acción salvífica del Espíritu Santo. Que ha venido al igual que nuestro Señor para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Porque si contrario a esto, si nosotros oponemos resistencia a la acción del Espíritu Santo, perderemos la batalla y moriremos. Si libremente optamos por ser dóciles al Espíritu Santo, se darán en nosotros los frutos de él en nuestras vidas. Todos los hemos oído los frutos del Espíritu Santo. Dice aquí en la Sagrada Escritura que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la macedumbre y el dominio de nosotros mismos. Sabemos, importantísimo, vivir bajo la guía del Espíritu Santo es aceptar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Vivir conforme al Espíritu y bajo la guía del Espíritu Santo es morir al pecado para poder vivir para Dios. Cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados asumimos una muerte. Después más tarde en la confirmación nosotros aceptamos morir al pecado y renunciar a las sobras de la carne para que Dios habite en nosotros. Muchas veces los domingos los padres nos dicen que renovemos nuestras promesas del bautismo y ahí estamos. ¿Renunces, Daná? Sí, renuncio. ¿Renuncio? Sí, renuncio. Eso tenemos que hacerlo vida. Y nos dice en la Escritura de San Pablo. ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte a fin de que al igual que Cristo fue resucitado dentro de los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva? Porque si nos hemos hecho una sola cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Su muerte fue morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Las cartas de nuestro hermano San Pablo nos permiten conocer y sentir vivamente la lucha que existe entre el hombre para abrirse la acción del Espíritu Santo y oponerse a ella. Esta lucha interior incesante en el hombre, el único que ganará la victoria es aquel que haya aceptado lo que les decía, este don divino. Hoy el mundo materialista en el que vivimos es por lo general, es el que estimula a las personas a que se opongan a la vida en el Espíritu y les alienta a que vivan según la carne. Son muchos los que en cada época se comportan como enemigos de la redención de Cristo. Y hoy más que nunca estas personas siguen gritando, tanto de voz como de obra, aquella terrible frase que un día el pueblo judío le gritó a nuestro Señor Jesucristo enfrente de Él. No queremos que este reine entre nosotros. Y eso es lo que el mundo materialista nos está invitando a hacer. Decirle al Señor, no queremos que reine sobre nosotros, déjanos a nosotros vivir. El materialismo excluye radicalmente la presencia y acción de Dios, saca a Dios desde las vidas de todos. Porque no quiere o no le conviene aceptar su existencia. Haciendo esto que la filosofía materialista conduzca a muchas personas a uno de los tipos de ateísmos. Hay muchos ateísmos, no todo el ateísmo viene del materialismo, porque estaría mal decirlo así, pero muchos tipos de ateísmo vienen y provienen del materialismo. Este materialismo engendra al ateísmo. Y este ateísmo lamentablemente es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Este ateísmo causado por el materialismo engendra muerte, y nos lo dijo San Pablo. Y por eso hoy vemos una cosa que le llamamos, yo digo cosa, una cultura, es que no puedo decir cultura porque no es cultura, cultura debería ser algo bueno, pero le llaman la cultura de la muerte. Estamos rodeados de la cultura de la muerte que va dejando muerte a su paso. Va engendrando la muerte de la que nos hablaba San Pablo con esa razón. El que vive según la carne engendra muerte, tanto eterna como aquí en la tierra. Y el que vive según el Espíritu engendra vida tanto aquí en la tierra como en el otro mundo. Esta reflexión es apremiante y urgente, pues mientras más silencioso es el enemigo, más difícil es de combatir. Nosotros con la luz del Espíritu Santo tenemos que descubrir a este enemigo, porque si no lo hacemos, existe el peligro de que aún la conciencia de los más buenos se adormezca ante el sigilo y la astucia de estas formas de atacar la vida humana. Vamos a ver cuatro pequeñas problemáticas, muy rápidas, muy breves, de lo que nos ha traído y nos ha engendrado este materialismo que engendró al ateísmo y el ateísmo que engendró a la cultura de la muerte. Por ejemplo, hoy existe y todos lo sabemos la carrera armamentista. Países preparándose con las armas más poderosas, no para jugar, para destruir al otro. Y a veces no por justicia, sino por búsqueda de poder. Pero esta carrera armamentista ha generado millones de muertes en el mundo, muertes físicas de muchas personas. Y a lo mejor hasta muertes eternas, porque si con una bomba matan a cientos de personas, ¿cómo saben ellos si alguno de ellos estaba en gracia o listo para partir? Es peligrosísimo. Y aparte, esta carrera armamentista está generando últimamente el peligro de una autodestrucción nuclear, de acabarnos como especies sobre la tierra. Vemos también, otro, cómo la gente para obtener para esta vida poder, riquezas y placeres, no le importa que para su objetivo haya países enteros en indigencia y muriéndose de hambre. Aquí es bueno explicar, la gente, porque muchos, ah, porque estos materialistas, ¿dónde está tu Dios? Si tienes un Dios, ¿por qué la gente sufre y se muere de hambre? Porque están en nuestras manos, porque hemos venido al mundo a ser las manos de Dios. Y en vez de ser las manos de Dios, nos hemos convertido en las manos del enemigo de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Padre providente, que al crear a sus criaturas sobre la faz de la tierra, no le falta poder para darnos a todos alimento. Y los países más pobres, a los que están más explotados, como África, que tienen diamantes, tienen muchas cosas, son los que se están muriendo de hambre. Es en manos de unos pocos que tienen el poder para aplastar a estas personas. Y no les importa, ellos corren tras el viento que nos dice la Escritura. Correr tras el viento significa vivir conforme a la carne. Y vivir conforme a la carne es correr tras el poder, el placer y el tener, y es correr tras el viento. Porque nada de eso se van a llevar. Nosotros sabemos que hay personas que son incluso acaparadores de alimentos. ¿Por qué no hay alimentos? Hay personas que por el simple hecho que le llaman la oferta y la demanda, que es el tratar de conservar los precios en un nivel, y porque no se bajan esos precios, tiran millones de toneladas de alimento al mar. No es porque Dios no sea un Padre providente o porque no lo haya, es porque nosotros tenemos una libertad. Y con esa libertad podemos, no nos la dio Dios para ahorrar el mal, nos la dio para ahorrar el bien, pero nosotros nos hemos desviado y lo utilizamos para hacer el mal a nuestros hermanos. Vemos también signos de muerte más directos y terribles como son el aborto, la eutanasia y la manipulación de embriones o eugenesia. Estos son los ejemplos más tristes de esta situación porque no matan a unas cuantas personas de repente por medio de una guerra, sino que se trata de una silenciosa y sutil, pero aún más grande y atroz, destrucción de la vida humana. Millones de niños son asesinados cada año en el vientre de sus madres. Gente que está viviendo conforme a la carne está engendrando muerte en el mundo. La organización que más promueve el aborto en todo el mundo dijo así, más hijos para los capacitados, menos hijos para los incapacitados. Esta es la verdadera esencia de lo que quieren. Quieren controlar la natalidad. La mentalidad del aborto no es otra cosa que la eliminación de aquellas vidas humanas consideradas como no valiosas o como un estorbo. Esto es en cuanto al aborto. Vamos a ver sobre la eutanasia. La eutanasia dicen que es una persona que tiene el derecho a bien morir o a morir asistida. Esto no es cierto, esto es una mentira. Es una persona que o tiene derecho a suicidarse o a que me asesinen. No le ponen las palabras correctas sino las disfrazan en un bonito envoltorio y no es así. La eutanasia es persona, ¿sabes qué? Me quiero suicidar o quiero que me asesines. ¿Y sabes por qué tengo el derecho? Porque yo lo decidí. Como si yo decidiera de repente, yo voy a hacer esto. Oye, pero es malo, no es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. ¿Quién nos dio autoridad para decidir o ser árbitros entre el bien y el mal? El que se metió fue el demonio y les dijo a Adán y a Abba, a nuestros primeros padres, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y esto es lo que la cultura de la muerte nos quiere llevar. Yo decido que es bueno para mí y para la humanidad. Y es mi derecho porque yo lo decidí. Es totalmente una mentira. La realidad de la eutanasia es que proviene de algunas personas que consideran que existen otras personas cuyas vidas no tienen ningún valor o son un estorbo. Esto por causa de enfermedad, limitaciones físicas, mentales, sufrimiento, vejez, etc. Y lo más triste es que aquellos que están a un lado del enfermo diciendo, yo lo hago porque amo a mi enfermo y quiero que le ayuden a mí a morir. La verdad es que quieren quitarse una carga de encima. No es cierto que es por amor. El que ama, ama y hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo amó y amó hasta la muerte de cruz. Es el verdadero amor. Ahora veamos sobre la eugenesia, que dice que este es uno de los fondos ocultos, la eugenesia. Es uno de los fondos ocultos o las bases fundamentales de la mentalidad de la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque es la manipulación de embriones, reproducción planificada y sistemática de los seres humanos. De forma tal que quieren que se reproduzcan los que son superiores y que se eliminen los seres humanos que para ellos son inferiores. Aquí no hay dignidad humana. Aquí son los que ellos digan, estos son los buenos. Esto mismo fue lo que pasó en la Alemania nazi. Muchos judíos y mucha gente fue asesinada por este tipo de concepto. Que vivamos y lo único que tiene derecho a vivir sobre este planeta es el que es superior. Esta es la mentalidad de la cultura de la muerte. Esta es la mentalidad que engendró el mundo materialista, el ateísmo después y ahora la cultura de la muerte. Estas personas que viven con esta filosofía no soportan a los que viviendo en el espíritu se vuelven luz. Haciendo parecer su inmundicia oculta en las tinieblas del pecado. Vemos y sabemos nosotros que el mundo odia y rechaza a los que no son del mundo. A la verdad y a la vida. Entonces hace rato les decía, ¿qué debemos de hacer? ¿Renunciar a nuestro cuerpo? No. ¿Qué debemos de hacer? ¿Salirnos del mundo? Tampoco. Veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Por ello ruego, no por el mundo, sino por los que tú me has dado. Porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido, Padre, no te pido, Padre, que los retires del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santificalos en la verdad, no ruego solo por estos, sino por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, esté también conmigo, para que contemple mi gloria. La que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con el que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración es la oración conocida de nuestro Señor Jesucristo como la oración sacerdotal. Podemos entrar nosotros en esta oración y ver un diálogo directo en la Santísima Trinidad del Hijo con el Padre. Nos permite observar este diálogo y que vemos en el diálogo una oración siempre de intercesión, intercediendo el Señor por los que tú me has dado. Yo los he preservado, los he cuidado y no he perdido ninguno y he cuidado los que tú me has dado. Esto es muy importante porque nosotros como padres Dios nos ha dado hijos, pero antes que ser nuestros hijos son de Dios. A nosotros como hijos Dios nos ha dado padres, pero antes que ser de nosotros son de Dios. Nos ha dado primos, hermanos, amigos, tíos, pero antes que ser de nosotros son de Dios. A los sacerdotes les ha dado comunidades. Esas comunidades antes que ser del sacerdote son de Dios. A las comunidades les ha dado sacerdotes. Esos sacerdotes antes que ser de las comunidades son de Dios. ¿A qué nos invita el Señor entonces? A que continuamente estemos en una intercesión. Queremos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, los que Dios nos ha dado, no se pierdan. Tenemos que estar en una continua oración e intercesión, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que a través de su Espíritu Santo ilumine a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sacerdotes para que vivan en el mundo sin ser del mundo. Es vivir en el mundo con los pies bien plantados en el piso, con los pies bien puestos sobre la tierra, con el corazón en los hermanos y la mirada en el cielo. Vivir con clave de eternidad. Esa es la vida en el Espíritu. Tenemos en Jesucristo el máximo ejemplo de cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. Él nos los enseña y nos manifiesta esto con su vida. Nuestro Señor no conservó nada que perteneciera al mundo. Y eso lo vimos. Por eso Satanás no le pudo hacer nada. Te vas a aventar un tiro con alguien, no te pongas corbata porque de ahí te agarra y te jala. Mientras menos prendas y hayas puestas, menos te agarra. Nuestro Señor no tenía nada y no tenía por dónde lo agarrar el demonio. Cuando una persona se apega a las cosas materiales, está lleno de posibilidades de donde lo jala y lo tumbe el demonio. Y nuestro Señor no venció por la fuerza al mal, sino que venció por la entrega de sí mismo, por la humildad, el desprendimiento, la privación y la renuncia. De todo esto que vimos en nuestro Señor y que nos enseña, el mundo de hoy, nada tiene, nada semejante. Nuestro Señor nos enseña que el fin verdadero del hombre no es el placer del cuerpo, ni el poder, ni la riqueza, ni la gloria delante de los hombres. El fin es Dios de cada uno de nosotros, a quien pertenecen exclusivamente todo nuestro ser, todo nuestro amor y todas nuestras fuerzas. Si queremos vida en vez de muerte, debemos abrirnos a la acción salvífica del Espíritu Santo. Pero esto solo será posible una vez que hayamos muerto al mundo y a nosotros mismos. Debemos morir a nuestras pasiones desordenadas, a nuestros gustos y caprichos, a nuestros apegos, a nuestra voluntad, para que a nosotros ya no existan dos voluntades, sino una más perfecta, la de Dios. Para que así el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros con toda su gloria. Nuestro Señor nos dice, acuérdense, si haces mi voluntad, vendremos mi Padre y yo, Él no miente, es palabra de Dios, vendremos mi Padre y yo, cenaremos contigo, haremos en ti nuestra morada. Ahora, debemos saber nosotros también, que Él nos dice que si nosotros hacemos su voluntad, si no la entregamos. Porque Dios es un Dios celoso, y eso lo dice Él. Soy un Dios celoso, y Dios no se nos va a entregar como un Dios celoso que es, hasta que no nos le entreguemos cada uno de nosotros en absolutamente todo, para que Él pueda habitar entonces nosotros. Voy a terminar esta charla aterrizando esto con una reflexión de un gran sacerdote que en paz descanse. Entonces, el Padre Chinchachoma, no sé si a alguno le tocó conocerlo, sacerdote, pues para mí hermosísimo, él le pedía a Dios desde su juventud morir mártir, yo quiero morir mártir, yo quiero morir mártir, y un día fue con su director espiritual y dijo, le estoy pide y pide al Señor que quiero morir mártir. Y su director espiritual le contestó, no pidas morir mártir, muérete de una vez, pero muérete ya a ti, a tus gustos, a tus caprichos, a tus apegos, muérete día a día, muere a tus pasiones, muere a tu carne, vive en el Espíritu para Dios. Y a partir de ahí, hace una bonita reflexión, porque él dice, yo me voy a morir, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y le dicen, ¿y cómo va a ser esto? Y él contesta con una bonita oración, que yo llamo oración poesía, y dice así, Porque yo te dije, men, y la vida te la di, mi pensamiento es el tuyo, lo que tú quieres, yo quiero, cuando a mí me dé la gana moriré. Lo que yo quiera, y cuando quiera, porque mi vida te doy. Cuando tú quieres, yo quiero. Cuando yo quiero, tú quieres. Cuando tú quieres, yo quiero. Moriré donde yo quiera, como quiera, y porque quiera, porque yo te di mi vida y te di mi juventud. Moriré donde yo quiera, como quiera, y porque quiera, porque yo tengo un papá. Y mi papá a mí me ama. Y en sus manos pongo el ser, el vivir y el caminar. Yo no creo en el camino, yo sí creo en mi destino. Y mi destino eres tú, Dios. Esa es la reflexión que hace el Padre Chinchachoma. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Que muramos a nosotros mismos para que Él habite en nosotros. Que renunciemos a nosotros como Cristo renunció como modelo a nosotros. Para que el Señor habite en nosotros y podamos vivir conforme al Espíritu. Entonces, el morir significa que nosotros ya no existan dos voluntades, sino una sola, la más perfecta, la de Dios. Así, todo lo que venga en nuestras vidas, enfermedades, estrechazas económicas, contrariedades, lo que sea lo aceptaremos, gustosos. Porque si Dios lo quiso, yo lo quise. Y fue su voluntad. Entonces, fue mi voluntad también. El Padre Chinchachoma dice una cosa que me encanta y se los voy a decir. Y dice así, me dejan escoger el momento para que se mueran ustedes. ¿Saben cuál sería el mejor momento? En la próxima Eucaristía muéranse todos. Todos, todos muéranse de una vez. Tomen su vida egoísta. Póngansela a Él y que Él disponga de su vida como Él quiera. Se imaginan que en la próxima Eucaristía, cada uno de ustedes agarra su vida y le dice a Dios, toma mi vida, Señor. Se imaginan que en la próxima Eucaristía ejercen el sacerdocio santo que tienen del bautismo. Agarran su sangre, la juntan con el vino y le dicen, toma mi sangre, Señor. Y entonces, le dicen a Dios que acepten la muerte como venga, como Él quiera, cuando Él quiera, donde quiera. Y entonces, si únicamente serán libres. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a terminar con una pequeñita oración. Si gustan, así sentados. ¿Dónde están? Si quieren, si gustan, cerrar sus ojos y meditar conmigo esta oración. Cada quien la puede hacer propia. Dice, creo en Ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en Ti, Señor, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentido, pero ayúdame a no volverte a ofender. Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te anhelo porque eres mi fin. Te alabo, Señor, porque no te cansas de hacerme el bien. Y me refugio en Ti porque eres mi protector. Que Tu sabiduría, Señor, me dirija y Tu justicia me reprima. Que Tu misericordia me consuele y Tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos. Ayúdame a pensar en Ti. Te ofrezco, Señor, mis palabras. Ayúdame a hablar de Ti. Te ofrezco mis obras. Ayúdame a cumplir Tu voluntad. Te ofrezco mis penas, Señor. Ayúdame a sufrir por Ti. Todo aquello que Tú quieras, Señor, lo quiero yo. Precisamente porque lo quieres Tú como Tú lo quieras y durante el tiempo que Tú lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento. Que fortalezcas mi voluntad. Que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Hazme llorar, Señor, por mis pecados. Rechazar las tentaciones. Vencer mis inclinaciones al mar y cultivar las virtudes. Dame Tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí. Para buscar el bien del prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame Tu gracia, Señor, para ser obediente a mis superiores. Comprensivo con mis inferiores. Solícito con mis amigos y generoso con mis enemigos. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer. Con generosidad la avaricia. Con amabilidad la ira y con fervor la tibieza. Que sepa yo, Señor, tener prudencia al aconsejar. Valor en los peligros. Paciencia en las dificultades. Y sencillez en los éxitos. Concédeme, Señor, atención al orar. Sobreidad al comer. Responsibilidad en mi trabajo y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza del alma. A ser modesto en mis actitudes. Ejemplar en mi trato con el prójimo y verdaderamente cristiana mi conducta. Concédeme, Señor, Tu ayuda para dominar mis instintos. Para fomentar en mí Tu vida de gracia. Para cumplir Tus mandamientos y obtener mi salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno. La grandeza de lo divino. La brevedad de esta vida. Y la eternidad de la futura. Concédeme, Señor, una buena muerte. Y una buena preparación para la muerte. Un santo temor del juicio para liberarme del infierno y obtener Tu gloria. Todo esto, Padre, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entre Tus manos está mi vida, Señor. Entre Tus manos pongo que existir. Todos. Hay que morir para vivir. Entre Tus manos confío en ti, si el grano de tribu no muere. Si no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia tardarás. Un fruto eterno, que no morirá. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Padre Creador estos momentos, estos temas, esta reflexión y lo que va a hacer por nosotros esta noche. En este momento los invitamos, la Escuela de Espiritualidad les va a brindar, les va a proveer afuera una cena. Si ustedes pasan, allá se lo van a dar. Nuestro Padre provee. Muchas gracias, salgan y cuando les hablemos, por favor, se vienen a tiempo. Gracias. 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 Gracias.